ya ya venga hija por favor venga que buena el amor que hermoso que hermoso que hermoso que hermoso que hermoso y ma de el me importa a esa le gusta a el a esa la toda y el desgraciado ya va ya va no es que lo tengo tiempo mismo tiempo ojalá vaya vaya va a pichugar no va a pichugar quítese ahí quítese ahí quítese por favor quítese pase jenny pase jenny usted lo pidió hijo maruca 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 vos usted lo pidió camarada usted lo pidió usted lo pidió vaya vaya dale p p uuuu jajaja otro que quiera otro julio quiere vaya julio pase julio johanna vayana diana diana x jajaja jajaja las dos vieras que el primer paliente jajaja 失en y por esta a cabo pero este es de puro hecho este es un hombre de julio del armando y la otra no es así para ver el besito para que no se sienta más hombre es que las dos tiempos no hay que decirte como que no ¡Nosotros lo tenemos que poner en la cabeza! ¡Ajá! ¡Ven, chaca! ¡Ven, chaca! ¡Jajaja! 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 ¡Micky! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vaya, Micky! ¡Déle! ¡Déle! ¡La to chava! ¡La to chava, hombre! ¡Apúrese, hombre! ¡Apúrese! ¡Que se siente, hombre! ¡Tóquela! ¡Tóquela! ¡Toma tu chava! ¡Ey! ¡Yo no me moví! ¡Es que mira! ¡Deja de un peso, ¿sabes? ¡Déle! 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 ¡Ay, Dios! ¡No, hombre! ¡Ay, Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Déle! ¡Él está hablando! ¡Armando y Anano! ¡Váyanos los dos! ¡Déle! 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 ¡Jajaja! 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 Todo es reconocido! ¡Jajaja! ¡Perdad se saludan! ¡Perdad se saluda! Puta este maricón ya no... ¡Este si es marica, de verdad! ¿Es como nique? ¿ assignorez acá para mí? tiene derecho pero no la son su chava y cuál es otra pues nombre a ustedes y otra pues nombre la nombra yo entonces a mí me dice que yo le diga no pues diga usted quién quiere que pase pues tiene que ser chava reconocida suya sientes el nombre quien quiere que sienta la pobre que diga él no le ayuden que diga él no miki le toca a quien a la ley a la ley Lidia Lidia Aquí la solicita nada, nada, venga Corre Lidia Lidia dijo La Lidia Ahí viene Que era perfecta No, pero ella haría La Jenny Por favor, la quiero aquí La solicito aquí, por favor Y quiero que cierre los ojos porque me dieron un beso aquí Niña Lidia Cada, cada La cosa es así Mira, cámara, él la ha elegido A la niña Lidia del pasado Ajá, y a la del futuro A la Jessica del futuro A la Lidia del pasado, la Jessica del futuro Toque la cámara, que eso es su futuro Y te tenemos que ver Jajaja Y él le queda viendo Jajaja 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 Y esto Pero modelo, modelo doble X Jajaja Jajaja Después de la dieta tenemos suerte Que no has engordado otra vez tanto que digan Hola Cuando yo sea viejito Como pequeño Muy gordo Jajaja 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 hijo no voy a entrar al infierno todavía ah, ya estás adentro hijo ah voy a quitarla ahí en el apar jajajajaja hasta lo mejor que sea, que la viene a la casa mire tocando pero la dejó cagadita se le cae vale, estás apenando llame una pez hombre vaya, ve, sí, dente pa acá ¿quién? Es que no, chava reconocida Pues sí, dele Jessica ¿Para acá? ¿Para acá? Pero dígalo bien pues, ¿cuál es miedo? A Liz A ver Liz, a otra vez ¿Y vos qué? ¿Nagel? ¿Cómo? ¿Qué es Nagel? Y con gran miedo, sigue ¿Y qué, dé permiso? Vaya, pídale a Nayeli que pase ¿Por favor, si querés Armando? Nayeli, es paja, no lleva a Armando No, no lleva Pero tiene que pedirlo bien que la convenza Sí No, es que tiene que pasar a Nayeli o a mí, Kikama Vaya, vaya, vaya La forma de pedirle Nayeli, pasá sin Si no Armando No ve que ayer Tratando de conquistar a la Bessie A la Bessie ayer Allá en la Gran Vía Y le dice Bueno el testigo Pei y la Diana Y le dice a la Bessie Por decirle me gusta Bessie O algo le dice Bessie me voy a hacer marimacha Por vole Y esa es la manera como se estaba cuenteando A la Bessie Y le digo yo Mamacita rica Mamacita rica te voy a robarle Dice Yo a ella A la güey Si ya vemos que marimacha Pero la Bessie como O sea como le va a decir eso O sea A la Wendy para llegarle si tiene que hacerse marimacha Pero la Bessie Ramos Ustedes gustan marimachas Vaya Pero en un tiempo me quito mi chava Ah Ah si No No pues ahí tiene razón Nano Ahí tiene razón 100% Nano Tiene razón Tiene razón Pero en ese caso Tendría que decírselo a ellos A la Nayeli No voy a hacer marimacha por vos No Yo con la Bessie Porque si bromeamos Y le digo Y como estaba así Todas las nalgas le enseñaba Esmirable No pero ahí Ahí si tiene razón Ahí tiene razón Hubo un tiempo que ella declaradamente Dijo que venía por la Nayeli Es cierto Es cierto Y ahí me puse Pero te saben arrepentirse Dicen No pero después cambió Y dijo Ajá Ay una broma dijo Sí Es una broma Es una broma Que estamos hablando No le tomamos a la represalia Porque por primera vez Me dio dos chiblando Dispuesta a comer Que me decía cosas bonitas Ay después me dique Es una broma Si no hace paja Desde ahí Desde ahí Mejor decidió Esa marica Mejor Desde ahí Yo decidí otro camino Desde ahí Me dio cama Los hijos Vos tenés que decidí otro camino Y bien cocilito Y bien mandado Bien entendido Bien intusido Nadie lo había mateado Si no se fijó Dijo Miki ¿Qué está desabrochando? El choro estaba contado No No Quitate Mejor Ponte regresado Te ama Te no Ya me dando el corazón Adelante Lo voy a decir Yo le vi un sol ¿Quieres regresar a su camino? Dígalo Ya estoy en mi camino Ya ha regresado No dice que No dice Que desde que Ves y la depresión Ustedes se desvió del camino Pues No Ya ha regresado Ya ha regresado Por eso Ahorita está tratando De regresar Entonces Ahorita está regresando Por eso está diciendo A Miki que se quite Ahorita está regresando A Miki lo está montando Si ¡No!